Odoo versión 17 destapa un conjunto de funcionalidades de negocio y automatizaciones de gestión potenciadas por inteligencia artificial, aprendizaje automático o machine learning. Y son tantas las novedades, mejoras, características nuevas y salto cualitativo que posicionará a este ERP entre los más innovadores del mercado. Como sabes, Odoo ERP es un programa para gestión de empresas y organizaciones de todo tipo y tamaño. Integra compras, ventas, CRM para la gestión de clientes y para la gestión de leads, gestión de fabricación o producción, inventario, logística, contabilidad y finanzas, facturación, marketing, proyectos, etc. Y se complementa con miles de módulos propios o de terceros. Ofrece una versión web, software as a service, de pago por suscripción y una versión open source para descargar e instalar que carece de algunos de los módulos relevantes como contabilidad, pero es un poderoso ERP gratis. En los últimos años, Odoo ha crecido mucho y ha mejorado mucho. Ha mejorado su rendimiento y ha invertido mucho en tecnología y en talento. Ha establecido un sistema de precios muy competitivo y su precio es tan simple como un coste fijo por usuario que permite el acceso a todos los módulos y a todas las aplicaciones de Odoo ERP. Y el precio no llega a los 12 euros mes. Ha adaptado funcionalidades críticas como la contabilidad, finanzas, facturación electrónica, nóminas a las legislaciones de los diferentes países y regiones. En España a la legislación nacional y a la de las comunidades autónomas. Y de igual forma en los países de habla hispana, de América Latina, del Caribe, México y los Estados Unidos de América. Soy Eduardo Paz Lloveras y en este video voy a comentar las principales novedades, mejoras y 15 características nuevas que según la información que dispongo ofrecerá Odoo 17. Particularmente las impulsadas por Inteligencia Artificial de tipo Machine Learning o Aprendizaje Automático y que eleva este ERP a un nivel superior. En cualquier caso te pido que contrastes y confirmes esta información que voy a dar con los resultados del evento Odoo Experience 2023 y con la información que publique Odoo para darlos como válidos. Porque obviamente se basa en fuentes no oficiales, en filtraciones en redes sociales, diapositivas y videos de eventos y algunas percepciones muy subjetivas de mi parte. Y no es información patrocinada ni publicidad. Nada es oficial, pero si te interesa Odoo ERP, eres un geek o un profesional del sector, esta información te va a gustar. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a este canal pulsando este botón que tienes por aquí. Y de esta forma conseguirás atraer más clientes, organizar mejor tu negocio, ser más eficiente, productivo y rentable a través de aplicaciones como CRM, ERP, Business Intelligence, Marketing y algunos temas legales para empresas en proceso de transformación digital de los que hablo normalmente en este canal de YouTube. Odoo ERP versión 17 Novedades, mejoras, características y toda la inteligencia artificial que lo impulsa. Sobre la versión 17 de Odoo recaen muchas, muchísimas novedades. Pero solo me voy a detener en las más relevantes. Las comentaré en orden de importancia. Desde las más simples y conocidas hasta las más potentes para tu negocio. 1. Mejora en la interfaz de usuario de Odoo ERP versión 17. Ya sabes que Odoo 17 presenta una nueva interfaz de usuario más moderna, intuitiva y fácil de usar. 2. Navegación más fluida y más accesible. 3. Rediseño de los iconos y del teme o plantilla oficial. 4. Versiones clara y oscura o modo dark. En general creo que es un acierto en cuanto a experiencia de usuario. 5. Personalización del entorno y un diseño más fresco y más moderno. 2. E-Sign. Firma simplificada para documentos en Odoo versión 17. La función E-Sign facilita la firma simplificada de documentos y añade recordatorios automatizados. 3. Interfaz de búsqueda avanzada impulsada por Inteligencia Artificial en Odoo 17. Esta versión estrena una nueva interfaz de búsqueda avanzada que permite a los usuarios encontrar información de forma más rápida y eficiente. Esta nueva funcionalidad incluye una barra de búsqueda integrada en el interfaz de usuario principal, lo que permite al usuario realizar búsquedas sin abandonar la página actual. 4. Funcionalidades de marketing potenciado por Inteligencia Artificial. Odoo 17 trae una función de automatización de marketing para la gestión inteligente de campañas. Permite configurar las reglas y las actividades para el envío automatizado de correos electrónicos o crear automáticamente publicaciones en las redes sociales si se cumplen las condiciones establecidas. También presenta facilidades para el análisis competitivo, investigación industrial y análisis de marketing. 5. Inteligencia Artificial en el CRM en Odoo 17. Una de las características principales de Odoo ERP es su potente CRM. Proporciona soporte completo de extremo a extremo para la gestión de clientes potenciales. La versión 17 de Odoo añade al CRM nuevas funcionalidades impulsadas por Inteligencia Artificial. Un nuevo sistema para recopilar y analizar información sobre los clientes y sobre transacciones con mayor profundidad. Un nuevo sistema de clasificación inteligente de leads u oportunidades comerciales. La IA califica a los clientes en función de las probabilidades de conversión. Automatiza la nutrición de leads y añade modelos de predicción y análisis para anticipar las necesidades de los clientes para ofrecerle productos o servicios más relevantes. Básicamente la IA analiza los patrones históricos de actividades y compras de los clientes y personaliza la oferta. También ofrece una mayor integración con el calendario y con el correo electrónico. 6. Inteligencia Artificial en ventas en Odoo 17. Odoo 17 incluye procesos de ventas sin esfuerzo. Es decir, automatización o asistencia de IA para optimizar los procesos de ventas. Incluye un nuevo sistema de predicción de ventas basado en IA que permite analizar y valorar las necesidades de los clientes y generar recomendaciones para el equipo de ventas. También nuevas funcionalidades de IA para cotizaciones de ventas que automatizan los procesos de creación y de envío de correos electrónicos, de cotizaciones, presupuestos, ofertas económicas en base a información histórica de los clientes, de los productos y de los precios. 7. Análisis de datos integrados con Inteligencia Artificial en Odoo 17. En esta materia destacan tres funcionalidades. El análisis avanzado que utiliza herramientas como el análisis predictivo y el aprendizaje automático. 8. Visualización de datos con información del negocio, tablas y gráficos para comprender mejor el negocio, las operaciones, los procesos y detectar tendencias y patrones. 9. Minería de datos para extraer información de grandes cantidades de datos a través de técnicas de predicción, análisis estadístico, el lenguaje natural para la analítica, la clasificación automática y el diseño de escenarios. 8. Mejora de los procesos de gestión mediante Inteligencia Artificial de Odoo 17. Esta es una funcionalidad para potenciar la eficiencia y la eficacia de la gestión de procesos comerciales. Destacan la predicción de productividad. Las empresas pueden anticipar los resultados de sus operaciones y optimizar sus procesos de producción. La automatización de workflow o flujos de trabajo. Los usuarios crean flujos de trabajo automatizados con el potencial de desencadenar ciertas acciones en función del cumplimiento de ciertas condiciones. La administración de casos que puede ayudar a administrar procesos complejos que involucran a varias personas o varias tareas. Y la colaboración que permite una comunicación y una coordinación activa y más efectiva entre los miembros del equipo. 9. Mejora de la eficiencia de la gestión de contabilidad y finanzas en Odoo 17. Odoo 17 utiliza la Inteligencia Artificial para la automatización de tareas de contabilidad y finanzas. Entra de datos, creación de facturas, el seguimiento de pagos, control de costes, ahorra tiempo y esfuerzo y reduce errores humanos. 10. Mejora de las funcionalidades de gestión de proyectos en Odoo 17. Integra Inteligencia Artificial para la automatización de tareas, la planificación de proyectos y la gestión de calendarios. 11. Mejora de la seguridad del sistema mediante Inteligencia Artificial en Odoo 17. Utiliza Machine Learning y redes de Deep Learning para la identificación de riesgos cibernéticos, protección de datos, cifrado y control de accesos y detección de anomalías. También para prevenir los ataques informáticos en tiempo real. 12. Asistencia Automatizada en Odoo 17. Facilita a los usuarios la conexión con aplicaciones externas para transmitir información, procesar pagos y para realizar otro tipo de tareas automatizadas. 13. Inteligencia de Producto en Odoo 17. ¿Qué productos tienen mayores posibilidades de ser aceptados por tu mercado diana u objetivo? ¿Qué cambios deberías hacer para que el mercado acepte tus productos? Odoo 17 combina aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural para analizar el historial de ventas, reseña de los clientes y los atributos del producto para determinar la mejor configuración del producto que se va a poner a la venta. Te ayuda a tomar decisiones inteligentes sobre tus productos y ofrece recomendaciones, oportunidades de app selling u oportunidades de cross selling. 14. Inteligencia Artificial en la gestión de inventario en Odoo 17. Utiliza Inteligencia Artificial, aprendizaje automático para analizar y predecir el inventario y la demanda futura de productos en función de datos históricos de ventas. Utiliza Inteligencia Artificial para sugerir formas más eficientes de usar el espacio del almacén y optimizar el inventario. También en la administración del inventario para rastrear y gestionar los niveles de inventario en tiempo real. Maharshi Panchioli es quien lleva la dirección de análisis de negocio de BrainBair Infotech. He leído que él y su equipo han sido clave para el desarrollo e implementación de Inteligencia Artificial que se integran en Odoo 17. Y que él participó especialmente en todas las funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial relacionadas con la gestión de inventario. 15. Odoo AI Suite en Odoo 17. Odoo AI Suite es un conjunto de funcionalidades diferentes impulsadas por Inteligencia Artificial e integradas en la plataforma Odoo ERP que potencian la automatización y la optimización de los procesos comerciales. Odoo AI Engine que utiliza tecnología de modelo de procesamiento de lenguaje natural como ChatGPT o similar. Facilita la creación de modelos de Inteligencia Artificial personalizados que se pueden utilizar en múltiples propósitos. Desde automatizar tareas a dar recomendaciones. Odoo AI Editor utiliza procesamiento de lenguaje natural y se centra en la creación y edición eficiente de contenidos. AI Chatbots es un asistente conversacional front-end potenciado por AI que responde preguntas, ayuda en la atención al cliente, en la navegación en e-commerce, etc. AI Website Builder es una inteligencia artificial para el desarrollo del sitio web, blog, e-commerce, etc. Y AI Builder o AI Application Builder, inteligencia artificial para la creación de aplicaciones, que posiblemente sea la innovación más relevante de Odoo 17 y permite crear aplicaciones personalizadas mediante inteligencia artificial. Hasta ahora podrías utilizar aplicaciones del Marketplace o de terceros o crearlas en el entorno de desarrollo de Odoo. Ahora podrás desarrollar tus propias aplicaciones o módulos, formularios de entrada de datos, flujos de trabajo o paneles de información, aunque no tengas conocimientos técnicos o de programación, a través de una interfaz low-code, no-code. Y esto es muy interesante e innovador. Muy bien, hasta aquí esta información o predicción sobre las principales novedades y mejoras de Odoo ERP versión 17. Si este video te ha parecido interesante y útil, suscríbete al canal y pulsa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que publique un nuevo video. Espero tus comentarios aquí abajo, al lado del botón de like. Y ahora te sugiero que mires este video sobre Zap vs Odoo ERP. Y nos vemos en el próximo video. Recibe un afectuoso. Saludo. Saludo.